Pacto por la racionalización de los horarios y ley de usos del tiempo. El fortalecimiento de un estado del bienestar que garantice servicios públicos de cuidado, accesibles y de calidad, debe ir acompañado de una verdadera política de tiempos. El uso del tiempo no es sólo un asunto individual y privado. También es colectivo y público. La organización y distribución del tiempo es un componente clave para establecer una sociedad igualitaria en cuanto a las oportunidades y las libertades de hombres y mujeres, y resulta un planteamiento estratégico por las múltiples repercusiones en muy diferentes aspectos de la vida de la ciudadanía. Facilitaría la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, fomentando la corresponsabilidad y tendría un impacto positivo, también estudiado, en la productividad laboral y en el bienestar de las personas trabajadoras, así como la de sus familias. La racionalización de los horarios y la transformación de los usos del tiempo tienen como finalidad la redistribución de los tiempos acoplándolos a las necesidades vitales de la ciudadanía. Horarios escolares, comerciales, laborales, de ocio y entretenimiento, etc. debieran establecerse teniendo en cuenta estas necesidades. Una tarea ingente, que precisamente por su dimensión, requiere de una convergencia de voluntades de todos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 140. Los ámbitos de la sociedad, económico, político, educativo, mediático, etc. Se trata de una reivindicación largamente demandada que ahora más que nunca es imprescindible llevar a cabo. El objetivo es articular políticas de tiempos que vayan más allá de propuestas sobre días u horas máximas de trabajo remunerado y que aborden una racionalización de nuestros horarios que tenga como referencia una propuesta centrada en la igualdad entre mujeres y hombres, la salud integral de la sociedad, la eficiencia y la sostenibilidad. Es una gran transformación de la sociedad para la que necesitamos consolidar un compromiso compartido. Promoveremos un gran pacto social por la racionalización de los horarios que pueda reflejarse en iniciativas legislativas y con la implicación de todos los agentes implicados de todos los ámbitos, político, de la administración y de la sociedad civil, sindicatos y organizaciones empresariales, comunidad educativa, comercios, medios de comunicación para que adapten los horarios de máxima audiencia, promoción a través del asemble pactos locales para la gestión del tiempo, etc. Entre otras medidas, puede incluir la creación de una mesa de concertación social para los usos del tiempo y racionalización horaria. Seguiremos trabajando en la ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, una ley que debe permitir avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres, y fomentar el bienestar de las personas y la eficiencia del tejido empresarial y asociativo. Pondremos en marcha un plan nacional para el trabajo flexible con un paquete de reformas legales y de incentivos a empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal y la profesional, mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral. La encuesta sobre empleo del tiempo del INE deberá realizarse con la periodicidad que marca Eurostat. Para poner en marcha políticas de usos del tiempo y racionalización horaria es indispensable contar con los datos más recientes, completos. Gracias. 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 Gracias.